¿Qué pasaría si Tanjiro y Kanao tuviesen una hija? Sería una niña con una bondad y humildad enorme por parte de la crianza de sus padres. Sería parte de la mansión de las mariposas, junto con su madre y su tía Shinobu. También tendría como tía a Nezuko perteneciendo a la familia Kamado. Y se casaría con un demonio albino.